En este vídeo de ya está pasando te vamos a contar cómo hacer un horno cerámico. Hicimos un horno cerámico para el taller de cerámica autosustentable. Este horno es ya un horno que nos va a quedar fijo con mayor capacidad para poder poner muchas más piezas y después también plantear si queremos hacer esmaltado otras cosas. ¿Qué vamos a necesitar para el horno? 110 ladrillos. Con 110 ladrillos ya vamos a poder hacer nuestro horno. Es un horno que tiene una capacidad aproximadamente de 45 cm x 65 cm y más o menos 50 cm de profundidad. La capacidad de nuestro horno. Hierro, hierro del 12, vamos a necesitar de 10 a 12 hierros, eso depende de la distancia que le quieran dar. En este caso usamos 11 hierros y aparte vamos a necesitar una planchuela un poco más resistente para la boca o puede ser un hierro más grueso o dos hierros si no tienen una planchuela. Y además vamos a usar dos hierros más de 50 cm aproximadamente para la boca. Y barro. Nuestro barro, el barro que ustedes preparen va a depender también de lo que tengan disponible en el lugar. En nuestro caso usamos parte, un barro que estaba medio trabajado que es de un corral de vacas, que ese ya tiene, aporta, las vacas le aportaron bastante batería fecal, orina, también van pisoteando, bueno ahí había hojas, eso ya juntamos de ahí, es como barro más preparado. Por otro lado juntamos tierra del horizonte superficial del suelo con bastante materia orgánica, es una tierra que es bastante arcillosa y además usamos bosta de caballo que la fuimos rompiendo. Ese barro, toda esa mezcla con el agua es conveniente mezclarlo antes. Nosotros, para los fines del taller, lo hicimos en el momento. Mezclamos la tierra más la tierra que ya era barro del corral, más las bostas de caballo, fuimos agregando agua de acuerdo a lo que veíamos en la necesidad, rompimos con las manos, también nos metimos adentro para romper con los pies, que también ayudan a realizar la mezcla, ligando, eso se dice como que se tira pedo cuando empieza a hacer como un ruido, liberación de gases. Esta mezcla es la que usamos para pegar los ladrillos y para el revoque interior, porque después para el exterior hicimos otra cosa que ya le vamos a estar explicando cuando llegamos a esa parte. Otra cuestión importante es la de mojar los ladrillos. Tenemos los ladrillos mojados, la mezcla para pegar los ladrillos ya preparada y nuestros hierros ya cortados de la medida que necesitamos. Otro trabajo previo al armado del horno es el de la nivelación del terreno, que eso es un poco a ojo con una pala para que no quede inclinado nuestro horno, digamos. Primero hacemos una presentación. Nuestro horno o la parte del rectángulo del horno va a ser de 9 ladrillos en total. Va a tener un lado tres ladrillos, el otro lado tres ladrillos y dos y medio ladrillos en los laterales que son más cortos. Esos ladrillos se van poniendo de una manera que van quedando trabados. Bueno, en el video se van a dar cuenta. ¿Qué quiere decir trabado? Quiere decir que donde había dos ladrillos y en el medio quedaba la unión, en la siguiente hilera ahí va a haber un ladrillo entero sobre esa unión. Entonces se ponen los 9 ladrillos como referencia, aunque si bien primero las dos primeras hileras no lleva ladrillo en la parte de la salida de la boca. Ahí no lleva ladrillos. Solamente va a tener los dos laterales más largos y el fondo. Entonces ahí se van poniendo los ladrillos que serían tres de cada lado y dos y medio en el fondo, dos hileras nada más. Después sobre esa hilera se colocan equidistantemente los hierros de 65 centímetros que más o menos van a quedar separados entre ellos por 4 o 5 centímetros aproximadamente. Y la planchuela más gruesa de metal o pueden ser dos hierros en la boca donde van a apoyar los ladrillos de la boca. Y así se siguen con siete hiladas más pegándolo con la mezcla hasta llegar a la séptima hilada, trabando los ladrillos pegando con la mezcla. Es importante hacer esa entrada, esa boca, que vamos a hacer esas tres hiladas de ladrillos con los dos fierros del medio, donde van a apoyar ladrillos arriba, porque ahí es donde va a estar nuestro fuego, para que nuestro fuego no esté muy directamente en las piezas, porque si no las piezas tienden a romperse más fácilmente por el shock térmico que tienen, por el calor muy brusco si le da, nos van a quebrar fácilmente las piezas. Entonces por eso se le hace una boca para alejarle el fuego y que el calor empiece gradualmente a calentar las piezas y que entre más suavemente el tema del calor. Y después por último lo que vamos a hacer una vez que ya armamos todo el horno, la boca y el resto del horno, es revocarlo, que en este caso usamos el mismo barro pero le agregamos paja, paja de, puede ser de pasto cortado, en este caso de unas cañas que había ahí en el lugar, le agregamos porque esa paja va a ayudar a que se haga una trama y se sostenga mejor el revoque. Y por último lo que hacemos es prender un poco de fuego para que se seque un poco nuestro horno, no es necesario pero bueno en este caso queríamos secarlo un poco para bueno que ya se vaya secando para la quema. Para nuestra tapa del horno que es con ladrillos sueltos y dos hierros para que apoyen ahí los ladrillos. Que esos sí tienen que ser más o menos de un metro esos dos hierros más. Y bueno que lo disfruten y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao! ¡Gracias!